... Cumplieron 25 días desde que iniciaron la medida de lucha. Las obstetras liberteñas se unieron al reclamo de sus colegas en todo el país para exigir al gobierno la modificatoria de la resolución ministerial que aseguran atenta contra las funciones de estas profesionales. Esta resolución ministerial está pidiendo que se forme un comité en donde está formado por médicos y donde ellos van a delimitar y modificar nuestro perfil profesional. El perfil profesional de los obstetras ya está hecho desde la universidad y no es posible que por un grupo de gínecos obstetras se pueda cambiar. Rechazaron el desinterés de las autoridades por resolver su pliego de reclamos, lo que según dijeron evidenciaría el favorecimiento a un solo gremio profesional. Como la ministra es médico, ahí se ve una gran parcialización con su gremio médico y no está viendo que somos un equipo de salud y acá tenemos que trabajar en equipo. Indicaron además que se requiere contratar al menos a 500 obstetras para atender todos los establecimientos médicos en la libertad. Nosotros hay establecimientos donde solamente trabaja uno obstetra y que es mucha población. Nosotros no es área amplia, nosotros solamente atendemos parto, control prenatal, planificación familiar, hacemos consulta, prevención de cáncer, psicoprofilaxis, visitas domiciliarias. Entonces nosotros necesitamos más personal de obstetricia. Este grupo de profesionales desde la salud realizó una marcha de protesta en el centro histórico que concluyó con un plantón en los exteriores de la Casa de Gobierno Regional. ¡Habran pasos! ¡Habran pasos! ¡De aquí vienen! ¡De aquí vienen! ¡Los obstetras! ¡Los obstetras!